Claro, este, mira, buenos días, este, sí, estamos trabajando todos los días con el personal y con coordinación con las áreas y con el alcalde. Estamos atacando a todos los ingresos de Chiquitoy, ¿no? Ahorita estamos en la Orbegoso, ¿no? Toda esta avenida que corresponde hasta la plaza de armas, ¿no? Hemos hecho una limpieza, hemos sacado desmonte, hemos sacado como tres camiones de puro desmonte, basura también. Y a pesar que se ha hecho un primer inicio, ¿no? Hay gente, yo digo, señor, hay gente muy mala, ¿no? Que creo que está perjudicando o de repente tendrá algo conmigo, ¿no? Porque saben que estamos haciendo este trabajo, que es el beneficio para toda la población, ¿no? Han venido y han tirado basura, bueno. Hay muchas personas que nos comentan que tiene que ver cámaras, que tiene que ver penalidades. Señor, es algo sencillo, es algo sencillo que no debemos tirar nuestras entradas basura ni desmonte. Un camión viene dejando un día y creo que eso sería la gran ayuda de ustedes de cuidar nuestros espacios. Este es un trabajo que a pesar que es un costo, ¿no? Son fuerzas y las ganas de que uno quiere hacer cambio por nuestro pueblo de Chiquitoy. Entonces, hoy día estamos realizando la limpieza, vamos a poner las señalizaciones con unas piedritas, vamos a pintar. Ya se está viniendo, se está coordinando para poner unas luminaciones porque por acá es oscuro y también lo que corresponde a un arco porque en este sector si vemos hay cañas, a pesar que hay un letrero que corresponde que dice prohibido el ingreso de carga pesada. Ya hemos estado preparando entre municipalidad, empresa de Chiquitoy, ya se ha estado coordinando por mi persona y algunos amigos que estamos aportando en pintura. Estamos preparando todo esto porque hasta un documento se está ingresando para un permiso, autorizando para poder hacerlo formalmente y instalarlo. Esperemos que ya este año ya estemos colocando y algunas iluminaciones ya que como usted ha comentado y yo he visto que este sector lo han estado tomando como baños y queremos ya tener más seguro esta parte y ordenada para nuestro visitante que van a llegar. En cuanto a lo que es arborizar, ¿se va a realizar también acá tal vez algún agregado? Sí, sí, árboles van a haber, tenemos ya unos árboles que vamos a plantar acá algo de 10, 10 árboles, vamos a los sitios que no han logrado las plantas desarrollarse o se han perdido. Para también explicarle a la gente que nosotros tenemos un programa, hemos sembrado ya más de 200 plantas, los árboles ya están a más de 2 metros y hemos sembrado en la avenida Tupamaro y vamos a sembrar acá y en la entrada. Solamente que pedimos el apoyo de la población de repente participar en sembrar un arbolito, tenemos ya un tanque que se ha adquirido para poder regar estas plantas. Los días miércoles y sábado estamos haciendo el regado y bueno, estamos contentos porque se está logrando todos estos árboles para embellecer y dar pulmones a nuestro pueblo. Antes que se ejecute el proyecto, por motivo que si dejamos esos espacios, ese tramo que va a ser entre las pistas, no va a quedar una calle de 10 metros o 5 metros, tenemos el miedo que la gente lo tome como botadero. Entonces vamos a comenzar a trabajar, ya tenemos este proyecto con el alcalde, con las maquinarias que están ya por salir la moto, la moto niveladora del municipio y ya también se ha hecho su mantenimiento para poder comenzar ya a nivelar las calles, hacer unos trabajos y bueno, y tenemos la gana de hacer el cambio.